Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy, mire, quiero comenzar agradeciendo a las más de 60 mil personas que escuchan los audios cada mes. Es algo que hago con mucho amor y humildad para poder servir de alguna manera en el conocimiento de Jesús y que de la mano de Él todos conozcamos los beneficios eternos de la Palabra de Dios. El día de hoy traemos un versículo importantísimo en la Palabra de Dios, es Josué 6, 3 al 5. Rodaréis pues la ciudad o los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando lo toquen prolocadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Mire, esta es una de esas batallas épicas que cuenta la Biblia, pero también de las masas recordadas por el mundo entero. A pesar que sucedió mucho tiempo antes de Jesús, casi mil cuatrocientos años antes, pero con todo en contra y difícil que podía enfrentarse el pueblo de Israel a un enemigo también organizado, protegido por una muralla gigante, Dios les entregó las instrucciones muy específicas a ellos, para que Josué conjuntamente con el pueblo lo pudieran ejecutar, y las cosas iban a pasar, y esto empieza a ser lo importante, las cosas iban a pasar en el tiempo y de la forma como Dios dice y hace. Lo increíble de esto es la desventaja que tenía táctica Israel, pero sabe que eso no importa cuando es Dios el que habla. Lo sorprendente es que Israel fue obediente en hacer las cosas que Dios mismo le dijo, a pesar que el enemigo era gigante. ¿Y cómo podemos traer esto nosotros a nuestra vida? ¿Sabe qué pasa? Es que en este momento la misma humanidad está viviendo casi lo mismo que pasó hace miles de años atrás, pero las murallas siguen siendo, sucediendo en todas partes a gran escala y en menor escala. Hoy todos nos hemos visto afectados por un virus, pero también hay personas que han perdido su trabajo, están enfermos, están pasando por diferentes dificultades que son semejantes a esas murallas, pero Dios también les dijo a los israelitas que avanzaran, que caminaran sobre esa muralla, caminaran alrededor de ella. Nosotros debemos de seguir avanzando, creyendo que Dios va a obrar en el momento perfecto, pero debemos de avanzar y no detenernos. ¿Sabe qué es lo increíble? Es que cuando el pueblo de Israel avanzó y sonaron las trompetas, tenían que gritar y la combinación de confiar, de tener fe, avanzar, sumado a levantar nuestra voz gritando con júbilo, ¿sabe qué hace? Derrumba cualquier muralla que nosotros mismos podamos enfrentar. Desde las murallas mentales, que son las más difíciles de derrumbar, hasta enfermedades o falta de trabajo, este es un claro ejemplo donde la fe es lo más importante el tener en nuestro arsenal de armas para vencer al enemigo. Así que, si ahora estamos comenzando el año, te reto a que sigas caminando, que sigas levantando tus manos, pero sobre todo adorando, creyendo, levantando tu voz para que tus murallas puedan caer. Las murallas hoy son diferentes, sin embargo, siguen siendo murallas, pero yo, mire, me puedo imaginar ese júbilo, esa alegría para cuando por fin las murallas se rompen, se caen y solo los puedes ver para el cielo y decir, el favor de Dios está con nosotros. No pasa en nuestro tiempo, pasa en el tiempo de Dios. No pasa con nuestras armas, son las armas de Dios. Es mover el favor de Dios con nuestra obediencia en medio de la dificultad. Es creer que aunque todavía no pasa, va a pasar, ya que todavía vamos por el día que uno. Es seguir avanzando, a pesar de que no podemos ver ningún rasguño en la muralla, pero cuando llegue el momento y nuestra voz se levante, vamos a ver que la tierra tiembla y los que era imposible se vuelve posible para Dios. No se trata de nosotros, se trata con quién vamos nosotros. Dios los bendiga, tengan un feliz año, Dios nos acompañe y su favor se muestre cada día en cada decisión. Dios los bendiga, feliz año.